La Villa Simone está situada a 150 metros de la playa de Ponta Negra de Natal y cuenta con un jardín tropical y una piscina en el jardín. Ofrece desayuno y conexión wifi gratuita. Las habitaciones disponen de minibar, televisión vía satélite, aire acondicionado y baño. Algunas tienen vistas al jardín. La Villa Simone sirve un desayuno con pasteles y bebidas frías y calientes. Además, ofrece un desayuno más tarde de lo habitual y un desayuno buffet. El alojamiento se encuentra a sólo 170 metros de Morro do Careca, a 40 kilómetros del Aeropuerto Internacional Sao Gonzalo do Amarante y a 2 kilómetros del Centro Comercial Praia Chopin, el Mercado Artesanal de Potiguar y el Centro Beatos de Natal. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.